Triste eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores tuvo ayer el equipo de la Universidad Católica, pese a que ganó 2 a 1 a Peñarol de Montevideo. Con el 2 a 0 a favor de los charrúas en el partido de ida, los cruzados debían imperiosamente marcar un 3 a 0 de local para clasificar. La UC salió con toda la cancha y tras un notable pase de Prato a Meneses, abrió el marcador con este certero derechazo. Pero el 1 a 0 no era suficiente para la clasificación, en el minuto 69 vino un golazo de Roberto Gutiérrez que dejó el marcador 2 a 0. La UC insistía y buscaba el tercer tanto para abrochar su paso a semifinales. Sin embargo, solo a 6 minutos del final vino el balde de agua fría de los uruguayos cuando al minuto 84 Fabián Stoyanov echa por tierra toda la esperanza del plantel chileno de seguir en Copa Libertadores. Las caras del cuadro albiceleste mostraban la decepción de quedar a un paso de hacer historia y ser uno de los cuatro mejores equipos de Sudamérica. La UC se queda con el consuelo de tener asegurado un cupo en la Copa Sudamericana para el próximo semestre y de ser el favorito para conseguir el bicampeonato nacional. En tanto, el cuadro uruguayo se debe enfrentar al equipo argentino Bel Starfield por el paso a la final de la Copa.